como hacer un nudo, haces una orejita y cruzas el lo dejas así, la otra orejita también la haces así y lo metes por el medio tienen las dos orejitas y ahora lo van a intercambiar van a meter esta acá y este acá y entonces ya tienes un ah, que te lo quieres aflojar, lo aflojas lo quieres apretar, lo aprietas lo aflojas, lo aprietas espero que les sea de utilidad